Es que eres una buena persona de gran corazón. Pues sí, y además... Y además simpático. Bueno, siempre he tratado de ser muy simpático. Siempre fui la alma de las fiestas. No, lo que pasa es que trato siempre de ser... Mira, yo he sido muy feliz en mi vida. El día de hoy estoy realmente feliz porque voy a tener el enorme privilegio de platicar con una persona que entró en mi vida hace 30 años más o menos y no nada más como un compañero de trabajo, un amigo, sino como un hermano. Y es Pedro Sola. ¡Pati! ¿Qué quieres que te diga? Efectivamente, estoy muy nervioso. Como si nunca hubiera dado yo una entrevista. Ya te di, te tiemblan las piernas, Pedro. Pues es que creo que nunca me habías entrevistado. Bueno, es que tenemos que platicar de tu vida de principio a fin. Eres un personaje entrañable en la televisión mexicana. La gente te admira, te quiere. Y sí les tengo que decir, las peores críticas las hace Pedro Sola y me las achacan a mí. ¿Cómo crees? ¡Miel! Lo que pasa es que te ama la gente como eres, Pedro. Fíjate que sí, he tenido la suerte desde... Ahora, te voy a contar que yo, ahora porque estoy en la tele ya hace casi 30 años, pero toda mi vida, desde que estaba en la escuela y todo, siempre fui una persona, un niño, un joven, un adulto, querido por mis compañeros de escuela, por mis compañeros de trabajo. Es que eres una buena persona de gran corazón. Pues sí, y además... Y además simpático. Bueno, siempre he tratado de ser muy simpático. Siempre fui el alma de las fiestas. No, lo que pasa es que trato siempre de ser... Mira, yo he sido muy feliz en mi vida. Se nota. Desde que era yo muy niño. Pero tiene que ver con eso tu familia, Pedro. Ah, absolutamente. Mi familia, que fue mi papá, mi mamá, mi abuela materna, porque fíjate qué curioso. Cuando mi papá, que era mucho mayor que mi mamá, vino de España mucho después de la guerra, porque él llegó a México... Oye, ¿cómo que estuvo en la guerra? Sí, mira. ¿En la guerra civil? Primero estuvo mi papá en la guerra civil español, del lado de los que perdieron, de los republicanos. Escaparon rumbo a Francia y mi papá era perseguido por el gobierno español, por el que se quedó, el de Franco, porque él comandaba un regimiento que se llamaba el Quinto Ejército del Ebro y como mi papá era ingeniero civil, era un batallón demoledor. Entonces, en la huida de... ¿Qué quiere decir demoledor? Pues que volaron todo, vías de trenes, puentes, todo lo que pudieron. Construcciones. En la salida, en la huida, rumbo a Francia, que les ganaron los franquistas, pues hicieron destrozo y medio destrozaron media España. Y de lo cual mi papá no se sentió orgulloso, pero así era el momento. Y se va a Francia. Ahí lo metieron preso los franceses que se portaron como unos perros con los republicanos españoles. Sí, cierto. En unos lugares espantosos, lo tuvieron en un campo de concentración. ¿Cuánto tiempo duró ahí? Déjame que te cuente, fíjate, eso fue en el 36. Ahí empezaba la Guerra Mundial. Más o menos lo que yo me acuerdo que me contaba mi papá, estuvo en el campo de concentración un buen rato y cuando llegaron los alemanes, como mi papá era ingeniero civil, se lo llevaron para que trabajara en el norte de Austria en las trincheras para el frente ruso, o sea, para la Segunda Guerra Mundial. Estuvo allá detenido, bueno, estaba preso por los alemanes, lo tenían allá, comandaba un batallón él también. Me contaba una cosa muy curiosa, comandaba un batallón de vietnamitas que ahí trabajaban. No entiendo por qué, pero eso me contaba. Con un traductor, era con el que les hacía todas las órdenes y en un momento dado escapó de los alemanes y desde el norte de Austria caminó hasta Francia, hasta Marsella, en donde él sabía. ¿Cuántos meses se llevó eso? No sé, pero invierno, hubo días que comió hielo, llegó pesando 36 kilos, para ver un hombre, no mucho más, no era tan alto, era un poquito menos alto que yo, pero era muy fornido. Oye, ¿qué edad tenía entonces? Pues tendría, si él llegó acá de, nació en el once, ay, no sé, ahorita tendría que hacer el cálculo y las matemáticas nunca se me dieron. El caso es que llegó a Marsella, ahí unos amigos de él, la familia Bielsa, lo tuvieron escondido en su departamento, que ponían un closet y corrían un armario y él ahí, cuando venían, sabían que venían los alemanes o los franceses buscando gente, lo metían al closet, se ponían el armario y ahí estuvo. Después de un buen tiempo de estar allí escondido, el gobierno mexicano, a través del consulado de Marsella, lo sacaron de allí y se lo llevaron al consulado en donde vivió mucho tiempo esperando a que le dieran un salvoconducto para poder salir de Marsella y, bueno, de Europa y venir hacia México. Entonces, era muy curioso porque mi papá, que era un tipo, no es porque fuera mi papá, pero un tipo culto, simpático, guapo, inteligente, él era como el secretario del consul. Entonces me contaba mi papá que cuando el consul le decía, oiga, señor consul, que lo está esperando tal persona, dígale que ahorita y después, oye, que lo sigue esperando, dígale que ahoritita y cuando decía ahorititititita, les decía, regresen mañana porque no los va a recibir. El caso es que de ahí le dieron, lo sacaron con un, pues con algún salvoconducto de alguna forma, lo llevaron al África. Mi papá no era mucho de platicar ese tipo de cosas porque yo creo que le hacían daño y entonces se lo llevaron al África y ahí logró tomar un barco portugués que se llamaba el Serpa Pinto y llegó un barco que él me contaba que viajaba por el Atlántico y lo paraban los barcos alemanes y los paraban los barcos americanos. ¡Ay, pero qué sufrir! No, era un sufrir y por fin llegaron a México. Dice mi papá que cuando el barco atracó en Veracruz y que él, el clima ideal y que él se asomó, iban todos los republicanos, todos los que venían refugiados asomados en la barandilla del barco, de repente dice que él vio a las jarochas bailando la bamba y la música y la arpa y las guitarras y que él dijo este es el lugar donde yo quiero vivir toda la vida. Bajaban del barco y la primera mesa era la del gobierno mexicano, gobernación, les recogía los papeles y les daban una contraseña y la siguiente mesa eran los españoles que recibían a los paisanos, los apuntaban en una lista y les daban 100 pesos para que empezar. Él llegó a Veracruz, él ya tenía contacto con sus compañeros aquí, sus amigos ingenieros aquí en México, entonces tomó un tren a México que le costó 5 pesos, fíjate, lo que eran 100 pesos, llegó a México y ahí por la... ¿En qué año? En el 44, llegó aquí a la Ciudad de México y se fue a una pensión que costaba un peso diario con dormir y comer tres comidas. Se bañó, se cambió y se bajó al café Campo Amor que estaba en la calle de Bolívar y ahí ya estaban sus amigos y ya le tenían el trabajo en Veracruz en una compañía constructora que se llamaba Leureka. Él dijo, no, pues quiero quedarme una semana en México pues para conocer algo y luego ya se regresó a Veracruz. Era una época en que mi papá pues tenía 30 y pico años y ya estaba muy recuperado. Lo único que tenía era los dientes de aquí de enfrente que después se los arreglaron todos por la descalcificación tenía muy manchados los dientes del frente. Yo todavía me acuerdo cuando era yo chiquillo que tenía ese problema en los dientes pero era un tipo muy guapo tenía un tono de piel muy bonito los ojos verdes el pelo castaño era muy fornido y se fue a vivir a Veracruz y él vivía en una pensión pero iba a comer a otra pensión en donde ahí mi mamá y mi abuela iban a vacacionar y ahí conoció a mi mamá y ahí se enamoraron mi mamá era mucho menor que él ¿Qué edad tenía tu mamá? Mi mamá tenía 24 y él ha de haber tenido unos 36 y ahí se conocieron y pues se enamoraron y mi mamá pues que lo único que tenía bueno tenía más familia pero su mamá era la que rifaba en su vida ¿Tu abuela? Mi abuela que fue lo máximo fíjate cuando mi papá le pidió a mi mamá que se casara con él ella le dijo la condición es que mi mamá venga a vivir con nosotros y así fue y entonces mi papá que era un tipo encantador y aparte curiosamente pues de la edad de mi papá y la de mi abuela eran muy cercanas porque mi abuela tuvo a mi mamá a los 16 años jovencita y si mi papá le llevaba 12 o 14 años pues eran muy contemporáneos el caso es que se enamoraron y se casaron el 31 de octubre del 45 y yo nací en enero del 47 pero vivieron en Veracruz un rato ellos vivieron en Veracruz recién casados y luego yo nací en el 47 y luego después ya mi papá tuvo otro trabajo que era en Zacatecas que él era el director de obras públicas del estado con un gobernador que se llamaba Leobardo Reynoso y todavía hay muchas cosas en Zacatecas que mi papá construyó y luego ya se vino a México porque aquí es donde hubo más trabajo y aquí ya se quedó para siempre aquí nació mi hermana Coral que falleció no hace mucho y fíjate a mí cuando me dicen desde cuándo vive en Polanco en 1949 yo nací en el 47 mis papás y mi abuela se fueron a vivir y yo a un departamento en Polanco que todavía está el edificio ahí remodelado y ahí ya nació mi hermana Coral entonces yo tengo de vivir en Polanco pues desde el 49 imagínate tenía yo dos años cuando 73 años 73 años 74 de vivir allí oye Pedrito y qué recuerdos tienes tú de Veracruz mira lo que pasa es que tengo recuerdos de Veracruz de cuando era yo muy niño porque mi abuela me llevaba cada rato teníamos una tía postiza que era muy amiga de mi papá que se llamaba Constanza Condés que tenía una mercería en la calle de Mario Molina y la mercería era al frente hacia la calle y atrás ella vivía su casa su casa que era una de esas casas antiguas que era un patio y los cuartos alrededor y ahí es donde ella vivía y entonces íbamos a pasar temporadas con ella yo cuando era chico tenía un poco el problema de así como no asma pero cuando había mucha tierra aquí en México con mi abuela me llevaban a Veracruz y yo me lo pasaba allá mi abuela era una mujer muy entusiasta muy simpática muy divertida ¿y por qué vivía sola tu abuelita con tu mamá? mira cuando mi mamá tenía 11 años mi abuelo que tenía 18 cuando se casó con mi abuela era contador y entonces él fue contralor general de una compañía petrolera gringa que se llamó la Mexican Gulf Company en Tampico pero resultó que era un señor muy mujeriego entonces cuando mi mamá tenía 11 años mi abuela se enteró que ella tenía embarazada a una señora no me digas que era la la switcher del teléfono ahí en la compañía entonces ella pues como era la época y además era una mujer muy joven vino con los papás a decirles que se iba a separar de mi abuelo y los papás le dijeron que no o sea tus bisabuelos dijeron que no no como si ella era la esposa claro era la época la otra era la otra entonces ella no se podía no lo podía dejar entonces mi abuela le dijo si pues yo no puedo dormir con un señor que se que duerme con otra que valiente tu abuela se vinieron a vivir a México mi abuela mi mamá y mi bisabuela la mamá de mi abuelo si se vinieron a vivir a México la familia de mi mamá que era y de mi abuela que era una familia adinerada que vivían ahí en la colonia Santa María la Rivera en un caserononón en la calle de Fresno eran de esas casas que tienen medio sótano si ya sabes que todo queda así alrededor también de un patio y hay una escalera que baja a los sótanos que las ventanas quedan a la banqueta pues imagínate que bondadosa la familia de mi abuela que las mandaron a vivir al sótano claro y la única ayuda porque se divorció claro porque como si ella no podía entonces ya era como apestada que cosa bueno te voy a contar una historia que no lo vas a creer una hermana de mi abuela mi tía Luz tuvo a un hijo fuera de matrimonio cuando mi abuela vivía en Tampico con mi mamá le mandaron al niño para allá para que nadie supiera no sí pati pues era la época las historias de familia las historias de familia como de película de la época de oro del cine mexicano entonces allá vivió mi tío mucho tiempo era como hermano de mi mamá claro eran primos hermanos y luego pues ya ya todo se resolvió ya no supe más que pasó con eso pero el caso es que mi abuela y mi mamá y mi bisabuela se quedaron a vivir ahí obviamente mi abuela que pudo haber estudiado si se casó a los 14 era una mujer inteligente y culta culta de la cultura que ella adquiría leyendo y sabiendo investigando porque ella todos los días se leía el periódico de cabo a rabo y entonces ella lo único que hacía era sabía coser cosía muy bien tenía una máquina de coser que hasta la fecha yo tengo en mi casa y entonces mi bisabuela era socia de un señor que se llamaba Manuel Castillo y eran dueños de la fábrica de jabón Castillo que no sé si creo que ya ni existe cuando no había todas las marcas de ahora de hoy había esa me creo que había una de las escamas jabón en escamas y del jabón de ya sabes el jabón de pasta el caso es que había unas lonas que había que coser y entonces mi abuela las cosía en su máquina de coser y de eso vivía de eso vivía y de eso mantuvo a tu mamá y de eso mantuvo a mi mamá que mi mamá llegó aquí a terminar primaria y a ser secundaria ahorita te cuento la historia de mi mamá porque me encanta mi abuela no doblaba la pierna izquierda ¿qué le pasó? pues tuvo una enfermedad que nunca supe que fue que le quedó la pierna de una pieza y el tobillo un poco torcido también de una pieza entonces la máquina de coser nada más la manipulaba con la pierna derecha y entonces un día juntaron mi mamá y ella y se compró un motorcito para la entonces la mamá de mi abuela mi bisabuela les cobraba la luz ¡ay! no, no, no no dices ¡qué excusa! porque se gastaba mucha luz imagínate por el motorcito pero así salieron adelante mi mamá terminó la secundaria siempre fue un estudiante mi mamá siempre me dijo que hubiera querido ser dentista pero nunca pudo entonces ella estudió la carrera comercial y entonces ya la prepa la hizo trabajando como secretaria en un banco allá en el centro que se llamaba el Banco Mercantil de México y era secretaria y siempre fue la mejor porque hasta la fecha ella se jubiló por todo lo que me has platicado mejor en todo buena mamá buena estudiante buena era buena esposa sí tenía un carácter tremendo pero además era hija sola porque además mi mamá fue muy consentida primero por su papá por mi papá por mí por los maestros por los jefes siempre fue muy consentida entonces era muy voluntariosa entonces ¡ay! pues tú la conociste a mi mamá pues sí sí la conocí pero conmigo encantadora todo el tiempo y aparte era una mujer que tenía ¿y que a ti te traía a raya? a mí me traía a raya de toda la vida porque yo un día me acuerdo que recién tenía yo unos veintitantos años y entonces nos habíamos cambiado del departamento donde originalmente vivíamos en Polanco al otro que es donde vivo yo y entonces yo tenía ganas de irme a vivir aparte porque yo ya tenía veintiséis veintisiete años y entonces claro que mi mamá me hizo un drama y mi papá también y nunca me fui ahí me quedé lo cual no me arrepiento claro pero vivimos muy contentos el caso es que mi mamá terminó la carrera de de mecanógrafa mecanógrafa que siempre fue la mejor y trabajaba en este banco como como secretaria del gerente un señor que se apellidaba se llamaba Guillermo Navarro y entonces cada que había fin de semana pues ella agarraba el ADO o el tren y se iba a Veracruz en una semana santa se fue para allá y el jefe le dijo como no regrese el lunes a las ocho que tiene que entrar la suspendo una semana y obviamente no alcanzó a llegar porque algo pasó con el tren y entonces la suspendió el jefe una semana una semana mi mamá le habló a mi papá mi papá le dijo pues vente rápido otra vez y nos casamos pero no se casaron de inmediato si se regresó a Veracruz pero se casaron hasta octubre de semana santa pues es en marzo abril el caso es que mi mamá se casó con mi papá vivieron muy contentos después de dos años y medio de que yo nací nació mi hermana Coral y mi mamá trabajaba esporádicamente al principio mi papá tenía muchas obras fuera de la ciudad como ingeniero civil entonces mi mamá lo acompañaba mucho y pues vivían en una fue un matrimonio muy feliz porque mi papá era un hombre educadísimo la que luego era medio alebrestada era mi mamá era un poco sí pero pero mi papá ¿cómo se alebrestaba? pues sí porque era muy rápidamente o sea se alteraba era enérgica y con mi papá que era mi papá nunca elevó la voz había veces que me acuerdo que los sábados en la tarde mi papá estaba mi papá era un hombre que leía y leía y trabajaba y estudiaba y tenía un altero de libros que leía uno y que lo dejaba y leía el otro y así entonces decía mi mamá ay chatito llévame al cine y mi papá le decía ay pero estoy cansado y le decía yo ay mamá deja este viejo amargoso vámonos entonces yo me la llevaba mi papá se quedaba feliz y yo me llevaba a mi mamá al cine y lo pasábamos rete bien el caso es que cuando mi mamá decidió casarse con mi papá mi abuela fue a hablar con los papás y les dijo que se iba a casar con mi papá claro para mis abuelos mi papá era rojo o sea porque era de los comunistas claro en la época era una cosa espantosa claro y entonces le dijo el bisabuelo el papá de mi abuela le dijo sobre mi cadáver como de novela mi hija mi nieta se va a casar con ese rojo y mi abuela que tenía un carácter maravilloso le dijo no le vine a pedir permiso papá le vine a avisar que Eva se va a casar con Pedro y que yo me voy a ir a vivir con ellos a Veracruz y la mamá que también era otra vieja medio malosa le dijo sí pues allá vas a vivir de arrimada y mi abuela le contestó no mamacita de arrimada vivo aquí con usted claro allá voy a vivir con mi hija y va a ver qué bien voy a vivir y así fue mis papás se casaron se fueron a Veracruz se casaron allá allá se fueron a vivir se fueron de luna de miel a Antón Lizardo no a a un lugar donde están las gardenias no me acuerdo cómo se llama y cuando ellos regresaron mi abuela ya les tenía lista la casa y todo perfecto mi abuela aprendió a cocinar lo que a mi papá le gustaba porque mi mamá mi abuela era buena cocinera pero mexicana comida mexicana mi papá pues le gustaba la comida española entonces mi abuela hacía un híbrido entre español y mexicano mi mamá no era buena cocinera pero ahí estaba mi abuela entonces pues además mi abuela era muy joven era muy simpática era muy bonita y era muy divertida nací yo y pues ya todo era perfecto entonces íbamos mucho a Veracruz y me encantaba porque nos íbamos a la playa mi abuela no se ponía en traje de baño ni nada pero llevaba una sillita bordaba y cosía muy bien entonces y se sentaba y tú metías los pies en la playa sí yo corría a la orilla del mar traía la cubetita y hacía cositas y ahí nos pasábamos la mañana completa y luego ya nos regresábamos a comer a casa de mi tía Constanza y así nos la pasábamos muy sabroso ¿sabes qué era lo más emocionante para mí cuando era niño? viajar en tren a Veracruz en la noche claro o sea el tren las camas que eran con unas cortinas como de lona gruesas con botones sí entonces era muy bonito y luego otra cosa que me entusiasmaba mucho era cuando llegaba el tren a Veracruz y abrían las puertas del tren el olor a Veracruz eso era mi máximo en la vida y así lo pasé yo nunca fui a primaria a preprimaria ni a kinder porque en aquella época no era obligatorio como ahora entonces yo entré a estudiar a primero de primaria aquí en la Ciudad de México pero mi abuela ya me había enseñado a leer a escribir a sumar restar y multiplicar dividir no y hasta la fecha me cuesta mucho trabajo la división bueno con una calculadora pero ella me enseñó y me enseñó a leer y leíamos yo me acuerdo que el primer libro que leí tenía yo cinco años y fue Robinson Crusoe de una mi tía Guillermina me lo regaló cuando cumplí cinco años porque sabía que yo ya leía y fue el primer libro libro que yo pude leer eso era una era una época muy bonita para mí luego nació mi hermana Coral yo me llevaba pues era yo estaba muy chiquillo pero empezó a crecer Coral era totalmente diferente que yo porque ella era muy pues ella era muy amiguera y ella cuando vivíamos ahí en Newton había muchos vecinos que había muchos niños entonces ella le encantaba corretear en una privada de Emerson y jugar al fútbol y jugar a eso y jugar al otro y subirse a los árboles y andar en bicicleta y patines y todo ¿y tú no? no yo no a mí me gustaba estar con mi abuela y hacer galletas y hacer buñuelos y yo leía y leía y leía ¿y te enseñó a cocinar? fíjate que no y no aprendí nada porque ni me gusta tampoco simplemente veías yo no pues más bien observabas por ejemplo sí hacía de esos buñuelos de molde entonces la muchacha los sacaba con un colador y los ponía en un platón y entonces yo les echaba el azúcar pero más que nada era la conversación con mi abuela lo que a mí me gustaba porque tenía una conversación muy entretenida era muy divertida siempre tenía fíjate por ejemplo había en aquella época una estación de radio que se llamaba Radio Éxitos y entonces para fin de año había la posada de Radio Éxitos entonces mi abuela siempre por teléfono que no teníamos que había que cruzar a un teléfono de enfrente o a una zapatería que había abajo entonces ella inscribía su posada y siempre se la sacaba ¿y entonces qué pasaba? pues de repente a las 6 de la tarde llegaba la camioneta de Radio Éxitos con una piñata dos charolas de medias noches con ya sabes cositas llevaba una charola con canastitas con colación las erletanías las velitas y dos jabas de refrescos embotellados y entonces mi abuela convocaba a los chiquillos de alrededor y en el cubo del Zaguán ella con un mecate hacía así bajaba y subía la piñata y organizaba la posada y cantábamos afuera y cantábamos adentro y eso era una cosa divertidísima era una cosa muy claro pero también me has platicado que de repente decía vamos a celebrar tu cumpleaños sin ser tu cumpleaños fíjate que ella hacía muy buenos pasteles porque aparte no hacía nada más el pastel sino que hacía el betún y le ponía y luego con una duya le ponía así felicidades lo adornaba entonces decía a Coral y a mí Jasmine Yoko que todavía no había nacido o era bebé no porque Jasmine nació cuando yo tenía 12 años o sea que realmente éramos más chicos Coral y yo decía hoy es día de su cumpleaños entonces compraba una piñatita y había la puerta de entrada del departamento y a la puerta de una habitación había un pasillo y ahí colgaba la piñata ponía con Pedro Infante las mañanitas apagaba la luz y prendía las velas primero las apagaba Coral después las apagaba yo bailábamos cantábamos las mañanitas rompíamos la piñata que ella llenaba con caramelitos o cositas y era día de nuestro cumpleaños era una fiesta para los tres con pastel y merendábamos porque mientras tanto tu mamá trabajaba y tu papá también sí ellos viajaban mucho porque mi papá tenía muchas obras en provincia sí pero en Michoacán y luego tenía muchas obras en Oaxaca fíjate que me acuerdo que en aquella época no había teléfono no en la casa yo no teníamos teléfono entonces mi papá se quedaba en un hotel en Oaxaca y todos los domingos tomábamos el camión que eso es algo que te tengo a platicar porque esas cosas de mi abuelo eran lo máximo y nos íbamos al centro a la telefónica que estaba ahí en la calle de Victoria que había cabinas entonces mi papá ya sabía que a tal hora le íbamos a marcar entonces pedíamos la llamada mi papá contestaba con la operadora con la operadora ahí llamada de Oaxaca a la cabina 3 entonces nos íbamos todos a la cabina 3 platicaba mi mamá con mi papá platicaba mi abuela y nosotros Coral y yo hablábamos con mi papá y luego ya nos íbamos a comer por ahí y a veces nos íbamos al cine al Mariscala o a Variedades o a Lameda que quedaban ahí en el centro pero ese tipo de infancia que yo tuve fue tan agradable tan amorosa porque además mi mamá y mi abuela eran dos mujeres pues muy mexicanas o sea no había ninguna influencia del exterior como ahora que hay tanta influencia o cuando yo estudié la primaria que mis compañeros sabía muchos que los papás eran extranjeros y entonces pues había mucha influencia de otras partes del mundo pero mi mamá y mi abuela no entonces mi abuela aprendió como te digo a cocinar para que a mi papá le gustara y así de esta forma pues siempre salíamos a comer a restaurantes españoles entonces íbamos para allá a comer era muy padre era muy divertido luego ya nació jazmín que mi mamá no la esperaba porque ella pensó que le había entrado la menopausia y resulta que era jazmín te digo que yo le llevo 12 años a jazmín pero estuvo padre porque fue nada más que ella fue educada de otra forma claro porque con Coral y conmigo mi abuela y mi mamá bueno mi mamá no se metía tanto realmente la que nos educó fue mi abuela y entonces ella a mi nunca me preguntaron que quieres desayunar o que se comía lo que había íbamos al restaurante y entonces mi abuela veía la carta y decía al fulal mesero te traes por ejemplo un filete sol en dos platos uno la mitad para la niña y la mitad para el niño y es lo que comíamos nunca preguntábamos que quieres que quieres o sea nos daban de desayunar claro y con jazmín era diferente porque ella estaba por allá en su cuarto y de repente mi abuela le gritaba jazmín vente a comer que hay de comer gritaba la otra desde allá y yo si sigue y me decía pues lentejas ay que horror no no quiero quiero un sándwich que me hagan un sándwich entonces mi abuela le decía a la muchacha que le hiciera el sándwich y que se lo llevara a su cuarto cosa que nosotros teníamos que estar sentados pero así era la vida claro fue una educación diferente la que se le dio a jazmín que la que nos dieron a nosotros una cosa que si tuvieron muy en cuenta mis papás fue mandarnos a la mejor escuela que había obviamente mi mamá decía la mejor escuela es la que quede cerca pero la que nos quedaba muy cerca ahí en Polanco era la escuela de la ciudad de México donde yo hice nada más la primaria Coral y jazmín hicieron secundaria y prepa también allí yo no yo nada más hice la primaria pero es una escuela en donde yo aprendí y siempre lo he dicho si hay algo que me ha servido en la vida como cultura general que claro yo lo he ido yo lo he tratado de ir ampliando te has abundado en eso es lo que aprendí en primaria porque aparte eran la mitad de las clases eran en español y la mitad de las clases eran en inglés que había compañeros casi todos que hablaban inglés en su casa pero en mi casa no se hablaba más que español entonces bueno pues yo hablaba español y ahí aprendí a hablar inglés y en la secundaria me fui al liceo franco mexicano que también me quedaba muy cerca y ahí aprendí francés que yo el primer día mira no es que me van a gloria pero es la verdad el primer día que llegué a la clase francés y que yo me enteré que con en francés se dice avec dije no esto quién sabe cómo irá a ser pero al mes a pesar de que todos los que venían de la primaria ya hablaban venían hablando francés no perfectamente hablaban mucho francés bueno la choco ahí estudió y ya ves que ella habla francés perfecto pues yo ya me había alineado igualito que estaba con nosotros y así fue hice la secundaria la prepa ya no la hice yo en mi escuela particular me fui a la preparatoria 4 que era fue el último año de las preparatorias en donde nada más hubo dos años de prepa dos años y quinto después ya ese año la nueva generación ya tuvo que hacer tres años de prepa que el gobierno lo hizo para quitarle un poco de la carga a la universidad porque era demasiada gente la que salía para entrar a la universidad y aquella época la universidad nada que pase automático ni nada de nada yo hice mi examen de admisión como todos a la universidad y ahí en la prepa me entró el gusto por el teatro porque curiosamente pero cuando entraste a la universidad tú decides ser economista economista ¿por qué decides ser economista? pues por quien sabe ¿cómo que quien sabe? mira te voy a confiar ¿fue la influencia de tu papá que te dijo de alguna forma? no mi papá lo que me dijo cuando yo estaba en la prepa y me preguntó ¿qué iba yo a estudiar? iba yo a estudiar y yo le contesté que quería ser actor porque en la universidad hay una carrera de licenciatura en arte dramático en la facultad de filosofía y letras yo le dije que quería ser actor y mi papá que era un hombre muy sensato inteligente y práctico y práctico me dijo de ninguna manera si los actores se mueren de hambre algunos algunos y aquí hemos visto que la padecen los pobres actores y entonces pues que voy o sea tienes ganas de hacer algo además a los 16 17 años es muy difícil que o por lo menos para mí saber qué es lo que tenía yo tiempo después me di cuenta que yo debía haber estudiado historia por ejemplo o alguna carrera de este tipo pero como mi mamá trabajaba en la Secretaría de Hacienda y trabajaba con puros economistas yo fui a investigar a la universidad los horarios de las carreras porque química ingeniería arquitectura son carreras de mañana y tarde pero economía que en aquella época era una carrera muy fácil y era muy fácil porque no llevaba ni matemáticas ni nada era pura filosofía del comunismo del socialismo y ese tipo de filosofías entonces las clases eran turno matutino o turno vespertino y el turno matutino empezaba a las 7 8 de la mañana terminaba a 11 o 12 del día lo cual a mí me daba tiempo perfecto para irme a los grupos de teatro entonces fue lo que hice me metí a economía pero que que te dijo tu papá cuando estás llevando las dos carreras no 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 yo nomás llevaba una carrera la de economía pero te ibas a los grupos de teatro porque mi papá me dijo tú haz teatro como un hobby pero tú estudias una carrera para que tú trabajes en ella y vivas de la carrera y vivas de la carrera claro entonces yo me eché los cinco años de la bueno los dos años de prepa los cinco años de la carrera haciendo teatro que ahí vas conociendo personas y vas conociendo gente que te van como metiendo en estos ambientes fíjate en una ocasión estaba yo en ahí con mi grupo de teatro y el director ¿dónde se reunía el grupo de teatro? en la escuela de economía había un no era teatro era un como un foro de pues para las ahí se hacían los exámenes profesionales con el público y demás porque ahí no presentamos las obras de teatro porque era muy muy pequeño el escenario pero se reunían y discutían el ensayo y las lecturas y demás era en la planta baja del edificio y entonces en una ocasión me dice el director que se llamaba Tomás Ceballos que también estudiaba economía me dice en filosofía quieren requieren de un actor para una obra que están poniendo entonces fui y yo llegué ay pues que yo soy el ah pues sí a ver me dijo y me dice ¿qué sabes hacer? no pues me dijo el me dijo el director si Tomás ya me dijo que vas a venir ponte a leer estaban ensayando una obra estaban en las lecturas de una obra que se llama Rosalba y los llaveros de Emilio Carballito entonces me dice abre en el segundo acto tú vas a ser el capataz abro el libro y de repente veo la cotación que dice entra el capataz y dice órale hijos de la ya pónganse a trabajar y yo no yo no puedo hacer esto y me dijo el director pero ¿por qué? le dije porque yo no puedo es que en mi casa así era mi abuela nos tenía prohibido decir tonto nos tenía prohibido decir órale porque eso era de gente vulgar o sea así era la vida y así era mi educación y como yo estaba todo el día metido con mi abuela en mi casa y me dijo y no se diga de malas palabras no no jamás nunca en la vida hasta la fecha cuando digo malas palabras tengo que te cuesta trabajo te conozco tengo que pensar en que la voy a decir y entonces me dijo el director pero si lo escribió el maestro Carvallido le dije sí maestro pero mi mamá y mi abuelita van a estar sentadas en la segunda fila del teatro y no lo voy a decir después me enteré fíjate nomás que el director era Héctor Mendoza cosa que me hubiera sido fantástico trabajar con Héctor Mendoza porque él hizo una carrera en el teatro universitario fabulosa brutal bueno Hernán nuestro amigo su hijo aquí trabaja bueno aquí ha trabajado mucho tiempo bueno el caso es que estudié terminé la carrera de economía antes de terminar la carrera como yo cuando mi mamá iba para todos lados mi mamá trabajaba en donde yo trabajaba porque ella ahorita te voy a contar cómo entrar a trabajar a la secretaría de Hacienda estaba yo un cuarto año de la universidad cuando mi mamá fue a una boda de una compañera Lucila Montelongo en y se casó por el civil en un lugar ahí en la colonia del Valle entonces fui con ella y un subdirector mi mamá me lo presentó y me dijo y usted ¿qué hace? yo tendría 20 años y le dije yo estudié economía ¿y dónde trabaja? no le dije es que yo no trabajo ah no pues ya tiene que trabajar ¿en qué año va? en cuarto ah no no a ver doña Eva fulanito que el lunes que dile a doña Eva lo que tenga que traer de ese muchacho para que entre a trabajar eso fue finales de mayo y el 15 de junio me dieron el papel que ahí lo tengo guardado para entrar a trabajar a la secretaría de Hacienda obviamente como era yo estudiante tenía permiso de llegar a las 11 de la mañana entonces yo trabajaba de 11 a 2 y media de la tarde y luego los sábados trabajaba yo de 8 a 1 de la tarde que luego vino el presidente Echeverría y liberó a los burócratas de trabajar el sábado entonces se recorrió el horario hasta las 3 entonces yo hacía y tenía yo todo el tiempo en la tarde para hacer lo que yo quisiera de teatro y demás entonces esa época empecé y mi primer trabajo en la secretaría de Hacienda fue traducir las leyes del valor agregado alemán estaban traducidas al inglés y las francesas entonces al español porque de ahí de esas traducciones que yo hice fue de donde se empezó a estudiar el impuesto al valor agregado que es este 16% que nos pega tan fuerte en nuestra economía mira quién lo iba a decir entonces yo hice esas traducciones en aquella época que fue 1968 que para mí fue un año muy significativo porque yo era alumno de la universidad y al mismo tiempo era burócrata y entonces pues era la época del movimiento estudiantil horrible que hubo tantas cosas tan horribles en el 68 pero como yo nunca he tenido ningún asunto político en el cerebro nunca me metí yo seguí yendo a trabajar y pues estaba cerrada la universidad que yo más que nada lo sentía por el teatro claro porque la carrera pues era mira no no es que yo sienta que sea super dotado de la mente pero en aquella época la carrera de economía era simplísima era cuestión de estudiarle de atender la clase de leer los libros que nos que eran puros libros editados en español en la unión soviética sociología del comunismo y sociología del socialismo era la época había una carrera de matemáticas había una materia de matemáticas pero era muy simplona muy fácil y porque a mí nunca me han dado mucho las matemáticas y había una carrera de esta una materia de estadística que también esa pero en esa época conviviste con grandes personalidades es que fíjate no 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 cabe duda yo volteé para acá en lugar de voltear para acá pero bueno en el mismo año que entré yo a trabajar a estudiar a la carrera de economía en 1965 Carlos Arlinas de Gortari también es de esa generación entonces él se sentaba allá y yo me sentaba acá y él se sentaba con un grupo que ya empezaban en la cuestión política que fueron todos estos bueno su cuñado Ruiz Maciur que fue el que mataron te acuerdas horrible él nada más que él estudiaba leyes yo pensaba que yo lo veía mucho ahí pero yo pensaba que estudiaba economía y no estudiaba leyes y todo un grupo de estos muchachos este estuvieron entramos en primer año Salinas de Gortari cuando yo pasé a segundo él ya no fue y cuando yo pasé a tercero él había terminado la carrera y se iba a Harvard a hacer la maestría ¿cómo fue? no lo sé por inteligente o por no sé y este grupo que era un grupo de los que eran éramos los mejores estudiantes nos propusieron pasarnos a un grupo que se llamaba piloto que en lugar de llevar todas las materias durante un año se llevaban por bloques o sea se llevaban tres meses terminabas una y terminas así todo que se llamaba el grupo piloto pero entraban a las ocho de la mañana y salían a las dos de la tarde y a mí no me daba tiempo para mi teatro entonces yo me quedé en las materias normales y ellos se fueron para allá que muchos de ellos estuvieron en el ajo en el gobierno Camacho Solís y pues todos ellos ¿no? de esa época Casio Luicelli el papá del que ahorita está en la cárcel de Pemex que también fue de Pemex en fin y yo me acuerdo de ellos ya estaban ellos en otro horario en otro salón pero yo andaba con mi grupo de teatro verdad que era muy muy divertido y me encantaba porque además conocí gente que trabajaba en Bellas Artes entonces me invitaron a trabajar en Bellas Artes ¿qué hiciste en Bellas Artes? con parsas en las óperas tenía ahí un amigo que se llamaba José Antonio Alcaraz que le decían Sortecla que era el hombre más divertido del universo Sortecla Sortecla entonces Tecla que era un hombre que había estudiado fíjate lo que era a veces me decía vamos el domingo a la sinfónica entonces nos subíamos al tercer piso de Bellas Artes que él tenía pase automático porque era pues era gente importante de ahí ¿cómo no? y llevaba un atrilito con la partitura y entonces y lápices afilados entonces él estábamos oyendo el concierto sí y si el oboe se había equivocado y había subido una octava en una nota lo anotaba le daba un así porque tenía este oído maravilloso del del musical sí era un genio era muy divertido estaba muy loco era muy loco porque de repente decía ya me aburrí de hablar español no no de hablar español mejor vamos a hablar y entonces todo el tiempo yo le decía sí como loco era así y tú le contestabas así no claro que no y tú sabes por qué se enojó conmigo y me dejó de hablar ¿por qué? porque yo siempre bueno ahora ya no pero siempre fui muy 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 vergonzoso y muy pudoroso sí Margarita la pudorosa entonces estábamos en un grupo de teatro en el teatro que estaba en la avenida Chapultepec y en esa época la universidad era muy fresa y entonces el director de de los grupos de teatro del teatro universitario que primero fue Héctor Azar y después creo que creo que fue no me acuerdo tenía que ser obras clásicas y nada de vulgaridades por ejemplo yo tenía una compañera que el vestido que le pusieron tenía un escote le tuvieron que poner una telita aquí para que no se le fuera a ver el busto y los hombres para las obras que usábamos que eran clásicas usábamos unos mayones entonces teníamos que ponernos algo abajo no se nos fuera a notar el paquete porque usábamos así ya sabes el jugón y tal el caso es que un día estaba yo con José Antonio en el camerino y yo me tenía que poner pues un traje de baño ajustado para meterme y me tenía que desnudar entonces le dije oye José Antonio no te puedes por favor salir un momento salir claro y me dijo porque porque así hablaba como le dije es que me voy a cambiar y me da vergüenza que me veas ay si tú Margarita la pudorosa y se salió pues me dejó de hablar por años no por años no por eso por eso se enojó conmigo vaya carácter ya nunca más me buscó para trabajar en Bellas Artes ni mucho menos pero era tan chistoso José Antonio un día estábamos en Bellas Artes y estábamos ensayando ensayando Nabuco la ópera entonces ya habíamos ido a unos gimnasios en el centro para conseguirnos unos ponchados para que cargaran el palanquín de Nabuco ya sabes ¡viva Nabuco! y de repente estaba el coro de Bellas Artes que eran hombres y mujeres y José Antonio que tenía un carácter muy volátil una de las mujeres cantantes del coro traía lentes y ellas en la en el prosenio del escenario hay una concha en donde el director del coro les va dando la instrucción de entrar y hacer y todo y todos están atentos al director para no desafinar o no cantar diferente el caso es que de repente una de las cantantes tenía los lentes puestos y José Antonio para el ensayo y le dice que si ella cree que en Babilonia de Nabucodonosor usaban lentes y la cantante le dijo maestro es que si no me pongo los lentes no alcanzo a ver al director el caso es que se hizo de palabras y el maestro López Mancera que era el escenógrafo famosísimo de Bellas Artes pues estaba ahí y de repente le dijo oiga maestro Alcaraz no insulte a la señorita y José Antonio que era quien lo dice esto López Mancera la sopa es placera así le dijo el maestro López Mancera Herrera de la Fuente que era el director que por cierto era papá de una muy amiga mía Magdalena Herrera era un insulto para el maestro López Mancera y le dijo maestro haga favor de no insultar al maestro López Mancera y entonces dijo ay quien dice mira nada más Herrera de la Fuente errado de la mente no pues claro que en volandillas nos sacaron a todo el grupo de José Antonio de Bellas Artes y ya no hicimos Nabuco verdad porque lo hizo Nacho Sotelo no sé quién lo dirigió oye por cierto en alguna ocasión comentaste que precisamente en esos andares un día te escondieron la ropa me la robaron te robaron la ropa y estabas vestido de pues como de hada tú espérate ahorita te cuento era una obra que se llamaba El Hijo Pródigo no no si me acuerdo entonces yo llevaba digo tenía yo 20 años 19 años entonces llevaba una peluca de caireles dorados una cosita así con unas cosas doradas acá escotadita con un cinturón y una faldita hasta acá y unos guaraches dorados de plataforma no 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 yo me sentía verdaderamente el hada del bosque y la y además te voy a contar una anécdota que fue padrísima ya en una de las funciones El Hijo Pródigo es una ópera de Debussy en donde llega regresa el hijo y papá y mamá cantan porque llega el Hijo Pródigo claro a José Antonio se le ocurrió la idea de poner unas plataformas en el escenario y que los los cantantes fueran los murales de Notre Dame los vitrales de Notre Dame entonces con esos trajes mira ay Magda Rodríguez y entonces estaba acostado el Hijo Pródigo así con unas varillas que le salían de los brazos para sostener el traje que se viera el vestuario y el papá y la mamá estaban parados en unas plataformas también así que eran los vitrales de Notre Dame que además los copiaron idénticos y entonces yo era un esclavo porque a mí me inventaba José Antonio los personajes que lo que tenía que hacer era el cantante le costaba mucho trabajo levantarse porque se levantaba sobre unos zapatos que tenían para estar parado en el declive entonces de repente yo tenía que acercarme y ayudarlo a que se enderezara pero claro mi mamá y mi abuelita estaban en la segunda fila en Bellas Artes entonces de repente yo por estar acá desaforando viendo a mi mamá en lugar de levantarlo por alguna razón lo empujé un poco y se fue hasta abajo el pobre el traje se hizo así como acordeón yo me bajé a gatas y ya sabes y la música tarán 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 porque es donde tenía que entrar claro el hijo pródigo entonces yo me bajé a gatas jalé al cantante y luego ya de ahí lo enderecé y ya se subió y ya empezó este y ya empezó a cantar una preciosa ópera esa fue una anécdota bueno pues en esa ocasión no me dieron camerino abajo porque algo pasaba entonces me dieron en unos camerinos de la perrada allá arriba en el tercer piso y estaban los del ballet folclórico obviamente Bellas Artes no sé si ahora pero estaba muy destartalado los lockers donde guardabas tu ropa pues se compartían o estaban al aire digamos entonces de repente bajé yo disfrazado de hada madrina con mi trajecito verde y mi peluca dorada y cuando regresé a las 11 de la noche del ensayo general a vestirme pues anda vete que no había ropa ni mi chamarra ni mi camisa ni mis pantalones no había nada nada que hiciste entonces pues tenía yo que hablar a mi casa para que vinieran porque para eso el de vestuario ya rápido le dije que me quedo en calzones o qué entonces acompañado por un compañero me salí por detrás de Bellas Artes crucé avenida Hidalgo caminé frente al Blanquita y frente al cine Mariscal en donde había un teléfono de veintes marqué a mis papás y les dije que por favor me trajeran algo porque me había quedado encuerado y ya así pero así salí no 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 anécdota pero claro tenía yo veinte años entonces y se vale todo todavía no tenía calvas las piernas y las tenía muy bonitas entonces no me importó y luego hicimos otra ópera que bueno hicimos otra que se llamaba Cosí Fantuti que también yo hacía de no sé qué como de cortesano pero había otra que se llamaba El Ruiseñor que es la historia de este emperador chino que tenía un Ruiseñor que le cantaba y se lo cambian por uno mecánico y entonces le entra la melancolía y no sé qué tanto entonces yo le pregunté a José Antonio y era una ópera preciosa es una ópera preciosa y entonces le dije a José Antonio que era tan chistoso y le dije oye yo qué personaje voy a ser ah dijo el más importante de esta ópera tú le vas a cargar el pajarito al emperador y entonces yo salí en un palanquín con un traje de chino maravilloso que me mandaron a hacer con ocho chinos que iban cargando aquel palanquín y yo llevaba una varita dorada en donde había una luz que le daba no el pajarito cantaba abajo era una cantante que cantaba en donde estaba la orquesta en el foso en el foso y yo nada más se suponía que llegaba con el Ruiseñor en la varita no, no, no yo me sentía verdaderamente en no sé oye te jalaste los el maquillaje ya sabes los ojos no, puro maquillaje además los tengo medio como de chal el caso es que esa época de mi vida fue muy interesante fue muy divertida tal vez podía haber hecho más pero siempre fui un poco miedoso de la noche mi abuela siempre estaba preocupada de que yo anduviera en la calle entonces yo era incapaz de preocuparla más entonces pues hice lo que pude de teatro y me metía y en el trabajo pues tenía yo el tiempo pero luego en la medida en que ya terminé la carrera en 1970 terminó el caos de lo del 68 yo seguía haciendo teatro en la tarde pero ya no era tan fácil y además seguramente no te llenó del todo para continuar con esa carrera pero en primer lugar económicamente no me daba nada pero fíjate cómo es cómo era la época de aquella del gobierno en el junio del 68 yo ganaba mil ochocientos pesos mensuales en enero del 70 que yo había terminado mi carrera me dieron un puestecito y entonces me subieron el sueldo a cuatro mil setecientos pesos era un dineral ese año mil novecientos setenta me compré un Volkswagen que nuevecitos costaban veinte mil pesos y me fui Europa un mes wow porque me alcanzaba yo al principio cuando empecé a trabajar yo mi cheque íntegro se lo daba a mi mamá y ella me seguía dando domingo cuando ya me dieron el aumento de sueldo en el 70 ella me dijo sabes que hijo ya no me des tu cheque tú utiliza tu dinero tú administra tu dinero y tú dame lo que tú creas que es conveniente para entonces yo me encargaba de gastos y le daba dinero pero trabajaba ella trabajaba mi papá trabajaba yo y al final de cuentas nada más estaban mi hermana la mayor la menor y mi abuelo o sea éramos una familia pequeña y no éramos una familia gastalona en el sentido de que no había muchos gastos había lo normal vivíamos en la medianía de gente trabajadora y entonces fíjate como son las cosas cuando estaba yo en primaria tenía yo un amigo que vivía en la colonia en sures César Sepúlveda que luego él estudió física y astronomía y luego se fue a trabajar al observatorio de monte palomar en california yo era muy amigo de César entonces un día me fui a comer a su casa y la mamá nos llevó a un restaurante ahí en la calle de mariano escobedo que se llamaba el jet y me acuerdo que pidieron un ice cream soda yo no sabía lo que era un ice cream soda porque nosotros pues te digo mi papá era pues se volvió muy mexicano mi papá era un señor que estudiaba leía pero esas eran como cosas muy gringas entonces yo dije pues yo también quiero otro y yo no sabía que era helado con agua mineral como una leche amalteada pero con agua pues pedí mi ice cream soda pero ese tipo de cosas que para mucha gente muchos compañeros era muy normal pues para mí no y nuestra nuestro paseo de los sábados cuando mi hermana jazmín ya estaba ya estaba con nosotros eran los sábados íbamos a sears que estaba que está todavía ahí en no ya no está ya tiraron todo ahí en ejército nacional que era nada más la pura tienda departamental con un enorme estacionamiento y entonces íbamos para allá de paseo claro entonces abuela mamá coral y yo paseábamos con ellas y mi papá se quedaba en la cafetería con mi hermana la chica que le comparaban un cuento mi papá se quedaba leyendo tomaba su café y luego ya nos íbamos a merendar ahí con él al restaurante pero era una época Pati que de repente ese tipo de cosas le provocan a uno que tenga ciertas inseguridades en la vida tenía yo pues yo ya estaba grande jamás pedí nada porque así me educaron a andar a andar pidiendo los zapatos por ejemplo le decía mi mamá esos zapatos ya están muy viejos vamos aquí enfrente a la zapatería para que te compre otros porque ya esos ya están muy feos pero tenía yo dos pares de zapatos unos negros unos cafés y los tenis de la gimnasia íbamos pasando yo era incapaz de pedir pero de repente veía algo de cuenta ay mira mamá que bonita chamarra mi mamá y volteaba a verla ah sí y seguía nunca me compró lo que yo pedía ajá lo que querías no o sea y así era la vida en aquella época te digo pero esas cosas a lo mejor yo porque tengo un carácter debilón pero te van marcando sí y yo hay veces que necesito cocheo para que vaya conmigo para ver decidir lo que me voy a comprar es muy difícil que yo compre cosas solo necesito que alguien vaya conmigo y que opine en relación con lo que yo estoy comprando porque yo ya tenía pues 20 años y mi mamá de repente llegaba y me decía mira te compré estas camisas mira te traje este suéter o sea pero nunca nunca preguntaba qué es lo que yo quería pero yo no creo que tenga que ver tu carácter Pedro tiene que ver con que en esa época sí era porque en mi caso yo tampoco pedía pero inconscientemente sabía que no había dinero en la casa para que me pudieran cambiar de zapatos para andar uno pidiendo claro yo me acuerdo tenía yo 20 años y me dijo mi mamá vamos a comprarte unos zapatos y me moría por unos mocasines y le dije ay mamá unos mocasines no porque chancleas nunca he chancleado para ti no te conozco nunca he chancleado un zapato aunque vengas con chanclas nunca chancleas bueno pues ella sí dijo entonces eran los que ella quería por eso ahora cuando compro dos pares al final de cuentas y de todos los colores y de todos los colores fíjate que los zapatos es lo que más me gusta a mí de comprar pero pues mira realmente te puedo decir mi infancia y mi juventud fue muy agradable no tuve casi amigos porque no necesitaba porque mis amigos eran mi abuela mi hermana Coral que me llevaba yo muy bien con ella curiosamente mi papá nunca fue mi amigo mi papá fue un señor que era muy amigo de mis hermanas con ellas les enseñó pero los papás son papás no son amigos Pedro pues sí pero yo por ejemplo yo nunca platiqué con mi papá pero sin embargo él sí platicaba contigo y te platicaba historias bueno sí pero él contaba las historias él contaba pero no me las contaba a mí él contaba no había un acercamiento entonces él era muy amigo se llevaba muy bien con mi hermana Coral les enseñó a jugar ajedrez yo no tengo la menor idea de cómo se juega el ajedrez a lo mejor porque veía que tu relación con la abuela era yo estaba todo el día pegado con ella era la más importante para ti entonces pero yo llevé una infancia padre en la primaria una escuela muy muy buena y luego pues mi vida ya fue trabajar en la Secretaría de Hacienda del 68 al 76 en el 76 nos cambiaron a la Secretaría de Comercio ahí trabajé hasta finales del 91 y luego en el 92 trabajé un rato con una amiga en una agencia de viajes que no me gustó me fui a trabajar en empresas de solidaridad y ahí trabajé yo trabajaba ahí cuando empezamos a hacer ventanero y esta es otra historia y esta es otra historia que vamos a platicar en un momento fíjate que yo creo que tengo buen carácter obviamente para mí aunque todo parece que todo fue perfecto en mi vida pues al final de cuentas yo siempre fui desde niño diferente a todos los demás niños ¿cómo recibes eso? pues yo me o sea yo me daba cuenta ¿cómo te das cuenta? pues me di cuenta pronto desde niño pero sin saber realmente qué es lo que pasaba